¡Arriba Sonora! ¡Arriba Máquico! ¡Arriba México! ¡Arriba Sonora! ¡Arriba Sonora y ¡Viva México! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mire, báilale, sola, 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 sola Ay, mire, que chica, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ciruguita